¡Cortaste toda la luz! ¡Ay, Dios mío! ¡Cortaste toda la luz! ¡Vale, de ahí que sacamos el otro cutillo! ¡Ah! Bueno, chicos, estamos acá el 12 de marzo. Tengo para recordar el vacío, porque el 12 de marzo de 1813, la Asamblea General Constituyente aprobaba el escudo argentino. ¡No, Dios mío! Y nosotros con... ¡Lad, cancha mí! Se quedé pensando en las frases de Ricardo Forrest. Sí, con el... ¡Mamá! ¡Cortaste toda la luz! ¡Cucha, que tienes que ir a disparar la loca! ¡Ay, Dios mío! También un día como hoy, de 1927, nació Raúl Alfonsín, abogado político y expresidente argentino. ¡Basta, chicos! ¡Basta! Besa, Alfonsín. ¡Basta, chicos! Mezclamos y hacemos una ensalada. Sí, que fue de que quede todo claro. 12 de marzo de 1946, nació Liza Minnelli. ¡Ah! ¡Liza Minnelli! ¡New York! ¡New York! ¡Qué grande música! A mí me gustaría ser famosa y como Liza Minnelli, cantante y actriz estadounidense. Un día como hoy, de 1894, se vendieron las primeras botellas de Coca-Cola. ¡Qué rica que es la gaseosa esa en botellas de vidrio chiquitas! ¿Qué me pusiste, Liza? Mirá. Yendo o yendo, da igual, porque voy arriba de mi Rolls Royce. ¡Ah! Gracias, Ricardo Ford. Ahora estamos. Vos vas a dar un dato de femenina y yo te voy a dar una frase de Ricardo Ford. Nunca antes dicho en la radiofonía argentina. Pero estamos con Liza Minnelli, chicos. 12 de marzo del 46. Sí. Soy un usuario fanático de Liza Minnelli, chicos. El problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Dijo Ricardo Ford. Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce. Yo no manejo el rating, manejo un Rolls Royce. ¡Ah! Si querés te enseño a maquillarte porque te maquillas muy mal. Si querés te enseño a maquillarte porque... Porque sos mal loca. Hoy cumpleaños la conductora de televisión argentina Arnecina Pais. Arnecina Pais. ¿Qué sos Arnecina Pais? ¡Ah! También es el cumpleaños de Gonzalo Erella. Nació en el 82 joven, chicos, 30 y pico de años. ¡New York! ¡New York! ¿Él era el que escribía las frases de los dos corazones? ¿Felford? ¿Puedes decir Ricardo? No sé. No sé si le dio... Si le dio... Le hubiera ido bien con eso. ¡Claro! ¿Ya le iba bien con todo lo demás? ¡No manejaba Felford! ¡Ah! ¡Felford! ¿Dónde está Virginia? ¡Virginia Casardo! ¿Dónde está Virginia? ¡Ah! Estaba obsesionada. Tengo mensajes. A ver qué dice la gente que van llegando a través del WhatsApp. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. A ver, mensajes de... ¿Qué ha movido, chicos? A ver... ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué haces? Y él va a dejar de tocar los... ¡Tágrame un patapú, chico! ¡Tágrame un patapú, chico! ¡Tágrame un micrófono, ¿no? ¡Tágrame una patada! ¡Un quinquilambo de cara! ¡Ahí va! ¡Hola, chicos! ¡Buenas tardes! A mí me gustaría ser el hijo de Messi. ¡Cualquiera de los hijos de Messi! ¡Ay! ¡Y se le todo una vida para disfrutar de la plata de mi papá! ¡Ay! ¡De arriba! ¡Aca! 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8 ¡Qué famoso serías! ¿Qué harías con la fama? ¡Hola, chicos! ¡Buen jueves! ¡Me anoto por la tabla! Carolina, pero no tenés que decir... Porque Carolina copia, pega siempre, todos los días por la duda. ¡No! ¡Carolina! ¡No! Le voy a poner... Participa de la consigna. Participa de la consigna mientras nosotros te damos las mejores frases de Ricardo Ford. Sí, ¿cuál es la otra tenés? Tengo otra. A ver... ¡Mamá! ¡Clara! ¿La llamé o no la llamé? Miami, viste como se ha... ¡Miami! ¡Claro! Chicos, buenas tardes. Participo por el premiazo. Mi nombre es Luciana Palavecino. Muy buena la radio. Pero nos tienen que decir qué famosos serían. Está clara la consigna. ¿Qué famosos serían y por qué? A mí me gustaría ser Jordi, el actor condicionado de España que tiene cara de niño, pero tiene un niño entre las... Por favor, Dios mío. Bueno, mucha gente anotándose entonces a través del WhatsApp 351-859-0858. 351-859-0858. Es el WhatsApp. Acá estamos en Farnet con Coqui. 1446. Yo estoy esperando todavía un mensaje de Coqui Ramírez para ver si está todo bien. Ya está por llegar el mensaje. 28 grados 4 la temperatura en este momento en la ciudad de Córdoba. Muy bien, señora locutora. Gracias por todo. ¡Qué famosos serías! Pensalo bien. Yo, Ricardo Ford. Yo como Ricardo Ford. ¿Como Ricardo Ford? Sí. ¿Querés escuchar algunas de las frases célebres de Ricardo Ford? A baja. Bueno, en un ratito te las presento. Tengo un problema. ¡Mamá! ¡Mamá! Fiesta de CNX con la primera voz, Coqui Ramírez.